Debido a los estragos de bot en la comunidad de Boca del Río, municipio de Florencio, Villarreal, habitantes protegen sus viviendas con muros de arena y madera frente a sus casas, con el fin de que las olas no causen daños mayores, Leonardo Manzanares Genchi dijo que el alto oleaje no para desde hace dos días y junto con vecinos y familiares se apoyan las tareas de protección en sus hogares. Con el mar, porque ya ves donde lo tenemos, si no ponemos así, se los mete hasta adentro. Ayer se los metió uno hasta adentro, hasta allá. Arena, como bordo, se están riendo que dicen que es la albarra de tron, y entran la gente que viene. Porque solamente así, pues, cae allí, retacha y se va para atrás más de vuelta. Se llevó todas las ramadas, ya nomás dejó como unos pedacitos así, pues, como están. Ajá, pero era grande, las ramadas eran grandes hasta allá, pero ya para allá el mar ya está adentro, ya no hay playa. Por tanto, Juan Ángela Ruiz, habitante de Boca del Río, señaló que debido al fuerte oleaje no hay trabajo, sus establecimientos son averiados y el turismo no los visita. Sí, hay muchas casas que están, miren, ve cómo están esas ahí, esas casas con su morro de arena. Ahorita, con eso del mar de fondo, estamos muy afectados ahorita, aquí en Boca del Río. ¿Y en ramadas? Pues en ramadas se llevó una parte, pero aquí le vamos quitando, como va llegando, le vamos quitando la parte de la enramada. No, si no, ya se las hubiera llevado todas. ¿Ahorita todos están bien, no hay gente lesionada? No hay gente lesionada, gracias a Dios, estamos bien ahorita. Protección Civil reporta que no hay incidentes hasta el momento en Costa Chica y han solicitado a la población estar atenta a la información que se emita durante la eventualidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.